¡Suscríbete! 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 Hacemos la figurita . Básico y 1, 2, 3 5, 6 y 7... 1, 2, 3, 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 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y vamos. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Tienes que agarra la fuerte para que no se escape, y ahora deliberas con el paso. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 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 1. 1, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, punta 4, 5, 6, 7, punta 4. 1, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!